Hoy te traigo un plato delicioso para el día a día, una moussaka hecha con la receta tradicional pero con setas en lugar de cordero. Y en primer lugar vamos a poner los anacardos en remojo o en agua templada, una hora o dos si quieres que estén más blanditos. Y después los voy a mezclar con las setas y así la textura va a ser un poquito más agradable y se va a parecer algo a la de la carne. Y vamos a cocinar las setas como en la receta original, con su vino, con su tomatito, ya lo estás viendo, lo de siempre, empezamos rehogando el ajo, unos dos minutos a fuego suave, sin que llegue a tostarse demasiado y entonces cocinamos la cebolla, unos 8 o 10 minutos. Y en este momento añadimos las especias, las cantidades te las dejo en la descripción, pimienta negra, una hoja de laurel, orégano, comino y una pizca de nuez moscada. Y después el vino tinto, que vamos a dejar cocer unos 10 o 15 minutos o hasta que se reduzca casi a la mitad. Y finalmente el tomate triturado. Tomate crudo, claro, no frito. Añadimos también los anacardos y dejamos que se cocine a fuego medio suave unos 20 o 25 minutos. Y mientras vamos con la berenjena. La vamos a cortar en láminas, ni muy finas ni muy gruesas. Y vamos a espolvorear un poquito de sal por las dos caras y las vamos a dejar reposar unos 30 minutos. Así se reduce el amargor, aunque lo cierto es que las variedades actuales ya no son tan amargas. Entonces, ¿por qué sigo haciendo esto? Pues porque así también estamos sacando su agua y haremos que absorban menos aceite. Que es el mayor problema de las berenjenas, que son como esponjitas de aceite. Absorben muchísimo. Y el relleno sigue cocinándose en el fuego a buen ritmo. Así que mientras aprovechamos para hacer la bechamel. Lo de siempre. Empezamos fundiendo la mantequilla a fuego suave. Y añadimos la harina, que tendremos que cocinar unos 2 o 3 minutos para que pierda el sabor a crudo. Y después la leche caliente, de golpe. Y a remover enérgicamente para que no salgan grumos. Y si por lo que sea llegan a salir, puedes pasar un momentito a la batidora y listo. Una pizca de nuez moscada, muy poquito como esto. Y la seguimos cocinando hasta que esté ligeramente espesa, unos 10 minutos. Y para darle un toque diferente, vamos a añadir un poquito de queso de cabra. Ah, y no te olvides de comprobar el punto de sal. Tras 25 minutos, cuando la salsa esté ligeramente espesa, vamos a añadir las setas y lo vamos a seguir cocinando otros 10 o 12 minutos. El relleno debe quedar algo seco. Si observas que todavía está líquido, déjalo unos minutos más. Después, añadimos un poquito más de orégano y comprobamos el punto de sal. Y antes de montar la moussaka, vamos a pasar la berenjena por una plancha o una sartén unos 3 o 4 minutos por cada cara. Sin mucho aceite, porque como ya he dicho antes, lo absorbe muy rápidamente. Vamos a espolvorear un poquito de orégano por encima y un poquito de queso rallado. Y la vamos a meter en el horno a 180 grados, unos 35-40 minutos. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este vídeo y si te animas a cocinar esta receta, que te quede riquísima. Un abrazo, adiós.